Quizás me pudiera olvidar, quizás, quizás Quizás me falten fuerzas para no sentirme tan sola y vacía Pero llegó el momento de entender que fuiste lo que fue mi vida Y hoy que me falta el alma, y en lugar del alma tengo tu sonrisa Dime qué hacer si puedes, con este silencio, con esta corría Y quizás, si te pudiera olvidar, quizás, quizás Quizás me esperaría retener el mar, y buscar por toda la ciudad Que no me vuelves, no me vuelves, quizás Quizás mi adiós, con esta soledad, y el dios al corazón Quizás dejaría de llorar Quizás mi adiós, con esta soledad, quizás Quizás mi adiós, quizás, quizás, quizás ¡Oh! Quizás, quizás te esperaría arrepender el mar, buscar por toda la ciudad, que no me duermen, yo deje tu duermo quizás. Y te diría Dios ante la pobredad, como mi herida salió el corazón, y no dejaría de llorar. Si te esperaría arrepender el mar, buscar por toda la ciudad, que no me duermen, yo deje tu duermo quizás. Y te diría Dios ante la soledad, como mi herida salió el corazón, y no dejaría de llorar. ¡Oh! 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 ¡Oh!